Música Y ya vine de oro Desde la frifa vinieron Y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros Que a mi cultura pasa O va a dar a las Mercedes O tú ves la caridad Santa Bárbara, chango Y de leche maya Para empezar la ceremonia Vamos a hacer caridad Papo, narica Ocho, los güey La casa está repleta Ya no caben más Y todos se preguntan ¿Qué dirá el Egua? Él abre los caminos Esa es la verdad Vamos a darle coco A ver que nos da La gente sale La gente viene Y todos piden lo que le conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se porte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada No tengas pena Pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a repetir Y que tú quieres que te dé Rosa Saya, mi madre O llámate Y que tú quieres que te dé Gloria Andréu Conmigo donde te Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Por eso pídele a tu santo Pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acaso Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento Yo pediré para ti Lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y te repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Y para amarte el camino Por siempre mi vida encontraré Lo mismo que tú pa' mí Lo mismo, lo mismo Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Para dar para bendita Por tu vez la caridad Y que tú quieres pa' mí Y para tener camino abierto Hay que hablar con el lenguaje ¿Qué tú quieres pa' mí? Asegúrate, asegúrate ¿Qué tú quieres pa' mí? Como un único chambón, con eso regalo yo ¿Qué tú quieres pa' mí? Y como dice mi mente, con el bando, con las manos arriba ¿Qué tú quieres pa' mí? Y dando una sola papadita, ¿cómo dice? ¿Qué tú quieres pa' mí? ¿Qué tú quieres pa' mí? ¿Qué tú quieres pa' mí? Más que tranquila, le pido bacala ¿Qué tú quieres pa' mí? Que yo no miito darte, mi canto va a dar usted ¿Qué tú quieres pa' mí? Y alzaje, guagay, alzaje, guagay Bueno, caballero, familia, en mi Cuba linda Hay una muchacha, hay una muchacha Oye, moro, hay una muchacha que se metió conmigo ¿Eh? Y entonces, yo le saqué un torito Muy sabroso, porque me tenía la vida hecho un collejo Me tenía mal ¿Eh? Y la metí pa' allá No te metas conmigo Que te siento la planta Y no te metas conmigo, vida mía Que yo te siento la planta No pasa nada No te metas conmigo Que te siento la planta Si tú sabes que yo soy Y ya con to'a Conmigo eso no va No te metas conmigo Que te siento la planta Te voy a meter, te voy a meter No hay gente, vida mía Te bajo que la cuatro cuarenta No te metas conmigo Que te siento la planta No, 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 vuelvo y repito Esa mujer lo ve Que te siento la planta Lo que quiere es que la mire Ponle acá y tú verás Que te siento la planta Ella conmigo no puede Ella conmigo no puede Que te siento la planta Suéltame Oye Que te siento la planta Suéltame Como dice mi gente Que te siento la planta Con la mano arriba Todo el mundo Que te siento la planta Mirámos Pon las manos arriba, eso es Ahí Que te siento la planta Y guarachando Agua Agua Que te siento la planta No te metas, mami No te metas Que te siento la planta Ahí Que te siento la planta 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 Ah, te voy a hacer un cuento a ti, Aramín Aquí todo el mundo Tiene su aján de la guardia Sí, sí, sí Entonces yo tengo muchos amigos Mucha gente que me quiere bien Y todo el mundo me quiere Porque pa' qué uno no tiene Pero si alguien se mete conmigo Conmigo no a la guerra Seguro que no La guerra es con Changó Que es mi papá Así que el coro dice que Dice que Conmigo no con Changó Y suelta mal para bendita Cuando camino y la guerra Conmigo no con Changó Conmigo no conmigo no conmigo no conmigo no con Changó Y mucha cascarilla pa' mí Y mucha cascarilla pa' mí Conmigo no Oye que Échate pa' allá, pa' allá Conmigo no Oye Échate pa' allá, pa' allá Conmigo no Oye que Y todo el mundo cantando el coro Conmigo no Que no se quede nadie sin Changó Lo digo yo Conmigo no Eso es, guarachando caballero Arriba Arriba Laura Como dice Contmigo no Contmigo no Contmigo no Agua Contmigo no Contmigo no Bueno, cuando uno está en un lugar así que Que habla de diferentes idiomas Pues busca la manera de comunicarse a través de De la música Y hace un coro que sea fácil de cantar Que todo el mundo pueda repetir Que improvisa ahora la línea Y el coro dice E-O-E E-O-A Y todo el mundo cantando el coro Esa negra está como va E-O-E E-O-E E-O-A Oye que lo que más me gusta Que aquí en Milano a la gente le gusta bailar E-O-E No, 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 no E-O-E Y todo el mundo con las manos arriba Que Milano se va a quemar E-O-E No lo oigo E-O-E Con esta banda de Adalberti Su son todo el mundo Canta, todo el mundo baila E-O-E ¿Cómo dice? E-O-E Oye que imprimimos popó Oye me dijeron que La rumba ya llegó E-O-E E-O-E Oye que todo el mundo con las manos arriba Cantando el coro ¿Cómo va? E-O-E E-O-E Oye que estoy en la tropical Estoy cantando aquí en Milano E-O-E E-O-E Oye la gente baila La gente goza E-O-E E-O-E Oye que con la tima cubana que te traigo No va a parar, no va a parar Que tú quieres para mí A ti tranquilidad le pido batalá Que tú quieres para mí Se quedan a mí y tolarte Y cantó la para usted Que tú quieres para mí Ya saben, guagé Ya saben, guagé Que tú quieres para mí Y por un, y por un Y por un, 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 cheche Gracias Un abrazo a la amiga Bingo La guajira más linda que tiene Cuba Nació en Guantánamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!